En entrevista con el diputado local, Carlos Antonio Morales, busca una reelección como diputado. De igual manera, asegura que el PRI veracruzano ya hizo una depuración en la institución. Como nos cobijan cualquier institución política. Yo creo que se ha dado una depuración natural. Quienes nos lastimaban o quienes nos defraudaron ya no se encuentra. Incluso vemos cómo se han sumado a otras expresiones políticas aquellos que tienen cuentas pendientes. Y eso habla en que el partido ha sido sumamente congruente y que no va a ser bajo ningún momento un partido que siga solapando situaciones que lastimen y que enojen a la ciudadanía, en este caso veracruzana, como también lo están haciendo a nivel nacional. Por esos rostros distintos, por esos rostros joviales, por esos con trayectorias académicas y experiencias que nos permitan precisamente dar hacia la ciudadanía elementos suficientes para poder generar cambios reales y objetivos en temas medulares que requiere la población veracruzana. Como es el tema de la seguridad, como es el tema de la pobreza, como es el tema de la salud. Y estoy consciente que con este tipo de perfiles, en los cuales no solamente académicamente, sino políticamente son actores probados, puedan generar esa realidad positiva. Y no es una realidad vengativa, ni de odios que no requiere Veracruz. Veracruz yo creo que requiere miras en las cuales tú como yo nos podamos sentir seguros y que podamos tener lo necesario para poder subsistir. Reportó para TV Noticias Veracruz, José Luis Barradas.